Música Admiro muchísimo el trabajo que se ha hecho en esta empresa con la presentación de este showroom que tuve el placer de conocer hace un par de meses, hace poquito y cuando entré quedé tan impactado de ver las dimensiones la forma en que está exhibido el producto, los porcelanatos que me hizo acordar, he viajado a China en donde son muy famosos por sus porcelanatos y nunca había visto en ningún lugar de Argentina un espacio con las dimensiones que se ven allá y la claridad para exhibirle el producto y FICOR como empresa es una cosa que al ser cordobesa es un orgullo un orgullo para Córdoba y para Argentina una empresa que ha crecido de esta manera y da un ejemplo de cómo es realmente tener un negocio para atender al público así que es un orgullo para Córdoba El rol que cumplí en esta inauguración del showroom del nuevo showroom ha sido diseñar un mural en hierro que mide 2 metros 20 por casi 5 metros de ancho con la imagen de una ciudad para poder un poco redondear la idea y además durante el evento se van a sortear algunas obras que yo hice interviniendo algunos porcelanatos que son propios de la empresa de los materiales que venden El desafío me encantó la verdad de poder trabajar codo a codo con una empresa de Córdoba que realmente apueste en algún sentido por el arte también de Córdoba a mí siempre esas cosas me estimulan mucho me generan muchas ganas de trabajar y hemos trabajado perfectamente nos hemos entendido desde el primer momento Fabiana y Mariana con quien más he dialogado me han prestado mucha atención a las ideas que he tenido les ha gustado entonces me he sentido realmente muy cómodo como en familia como creo que es la empresa que es una empresa familiar y la verdad que es un placer haber venido hoy a la muestra todos los que nos dedicamos a la mercadotecnia sabemos lo que significa la experiencia de usuario y que mejor manera de presentar todo lo que es Edificor de esta manera con este nuevo espacio que nos deja de reflejar también lo que es la familia Ruiz con todo su encanto y con todo el cariño que le ponen a las relaciones se ve reflejado en este lugar 20 años en la Argentina no es poco no es menor tampoco que sea una empresa familiar y eso también pone de manifiesto entre todas las sucursales que tienen en toda la provincia lo que significan dentro de nuestra comunidad y dentro de la comunidad empresaria pero vuelvo el secreto creo que todo esto tiene que ver con el calor de la familia Ruiz yo recorro todo el país y te puedo asegurar que este lugar que este punto de venta es único pero sobre todo por lo moderno por lo actual por las tendencias como marca tendencia por los productos que tiene y bueno nosotros estamos muy contentos de ser parte de este espacio he crecido junto con Pablo sus hermanos y sus papás y realmente ver como han crecido y ver como siempre les gustó estar primeros en tendencia eso siempre fue una que te podría decir una particularidad de Edificó es algo espectacular algo que no se ve no lo conozco o sea por mi trabajo tengo el desarrollo de América Latina y no conozco puedo decir que no doy fe que no conozco otro local de las dimensiones y de la calidad de este local es un local realmente a nivel podría decir a nivel mundial mirá trabajar trabajar con Edificor para mi es un placer por la calidad humana que por la calidad humana que hay detrás de todo esto o sea es realmente son excelentes personas pero es una excelente empresa es una empresa que siempre está con las últimas tendencias y vanguardia en eso nos comparamos mucho por eso es que nos podemos o sea vamos muy bien de la mano a Trim con Edificor porque estamos constantemente viendo cuáles son los últimos lanzamientos cuáles son las últimas tendencias y realmente para nosotros es un socio estratégico estoy realmente impactada con el lugar no sabía exactamente no lo conocía ni mi primera vez pero realmente quedé impactada superó todas mis expectativas así que creo que nunca he visto nada así en el interior del país la verdad que es un orgullo para nosotros estar acá acompañando a Edificor en la inauguración de este showroom que no solamente es único en Córdoba sino que es único en el país es la verdad que es algo hermoso y estamos orgullosos de poder estar aquí presentes nosotros como proveedores y la verdad que mis enormes felicitaciones a toda la familia es una empresa que ha crecido exponencialmente en los últimos años y eso se ve reflejado en todo lo que pueden ver acá en este mismo en este showroom la verdad que es increíble esta empresa está donde llegó y merece la pena el reconocimiento de todos nosotros esto sigue siendo una empresa familiar por más que hayamos crecido en metros cuadrados la familia está todos los días acá y bueno agradecerles nuevamente presentarles también a Pablo Pinto nuestro gerente de ventas cualquier cosa lo que necesiten las puertas de este local siempre están abiertas para ustedes y bueno gracias por acompañarnos a Pablo Pinto a Pablo Pinto Gracias por ver el video